La última noticia tiene que ver nuevamente con la investigación de la ruta del dinero K. Tenemos una nota que ha hecho nuestro compañero José Fulugonio con Martín Báez. Vamos a la nota. Sí, buenos días Martín. ¿Cómo te va? ¿Somos del canal Toda Noticias? Quería ver si podemos hablar. No, 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 no. No, no tenés nada para decir de los próximos pasos que van a dar. No, 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 no. ¿Estás con tu abogado? No. ¿Vas a hacer alguna presentación nueva ante la justicia, algo? No, 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 no. Ajá, ¿qué sabes de Lázaro? Está bien, por suerte. ¿Ya salió de la zona de hospital? No, no. ¿Lo pudiste ver? No, no. ¿Y tenés pensado a ir a visitarlo? Si se puede, estaría bien. Ajá. Respecto del secreto de sumario que implantó ayer el juez, ¿sabés si los abogados tuyos, los abogados de Lázaro van a pedir alguna medida? No, eso ya lo pido. Ajá. ¿Vas a dar nota en algún momento? Bueno, no sé si es necesario. ¿Y qué tiene que pasar para que sea necesario? Lo que diga tu abogado. Lo que diga tu abogado. ¿Quién es tu abogado? No, en la causa está su nombre. Ahí está su nombre. Ajá. Bueno, vos, mientras tanto vas a seguir acá en Buenos Aires, ¿no vas a volver al sur? Ajá. Ajá. ¿Conoces algo de lo que declaró ayer Farinia? Por usted le por lo medio nomás. Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Ajá. Pero lo que se dice que por lo que declaró reimplantaron el secreto de sumario. ¿Crees que de alguna manera pudo haber presentado alguna documentación nueva, alguna prueba nueva? ¿Se habla de números de teléfono? No, la verdad no sé qué dijo, así que solo desde siempre, trascendido por lo que dijeron de los medios, así que nada más. Ajá. ¿Vos buscaste tener algún contacto informal con él o con alguien del entorno de él? No. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ahí está el trabajo de nuestro compañero José Fulugoño en la casa de Martín Vaz. De estas van a tener unas cuantas a lo largo del día y del fin de semana. Pero bueno, volvamos al ritmo habitual de Cámara del Crimen. ¿Saben qué? Me quedé con poco tiempo, así que la historia de la máquina del tiempo que les iba a contar va a quedar para la semana próxima, para el sábado próximo. Tiene que ver, este va a ser un viaje internacional. Con este aparatito que está acá, que la semana que viene se lo voy a mostrar bien cómo funciona. Va a ser un viaje en el tiempo y en el espacio. Vamos a ir a otro país. Pero eso, la semana... La semana que viene. Señores, ahí también tenemos el sillón preparado, pero no vamos a tener tiempo para contar la historia del sillón. Lo quiero mostrar. Estaba todo preparado, pero bueno, usted sabe cómo es la noticia. Es así. Es una historia, es una fea historia, esta. Es una muy fea historia. Yo la conté en la máquina del tiempo. Hay veces en que las historias son, tienen muchos años, pero sus protagonistas aún están vivos y aún las sufren. Es una historia de una justa injusticia. Es la historia del crimen de una chica de 17 años en Mar del Plata, apuñalada en su cama. Hubo un condenado que, según la familia, a mí me parece, fue un perejil. Una justa injusticia. El caso de Silvia Cicconi. ¡Impacto! Espruegas que de ningún modo vinculan a Pérez con la causa. Andaba con unos cuantos, también tres o cuatro, que los que más bien tenían cara de peligrosos eran nosotros. El 27 de agosto del año 81. Nosotros no nos olvidamos de ningún caso, pero de ninguno. De ningún caso. Y el caso de Silvia Cicconi, una chica de 17 años, es uno de ellos. Fue acutillada. Estaba en su cama y tenía las manos atadas con una media de nylon. No robaron nada. Lamentablemente fue una época tremenda. No lo estoy vinculando con ninguna cuestión política, al contrario. Lo que estoy diciendo es que el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires era un tal Oscar Guerrero, un militar, que dijo, este caso pone en juego el honor de la institución. Hicieron una macana tras otra. Hasta terminar, usted fíjese, ¿no? Después que Guerrero dijo eso, Guerrero es un represor. En esa época estaba en su plenitud. Después de decir eso, la policía presentó dos detenidos confesos del crimen de Silvia Cicconi. Asesinada en su casa. No robaron nada. Dos asesinos confesos. Uno de ellos no pudo prosperar, porque estaba preso cuando mataron a Silvia. El otro era un poligrillo, era un linchera, Saturnino Pacha Pérez. Pacha es el apodo. Que dijo que la había matado para robar, pero después dijo que lo habían torturado. Y lo repitió todo el tiempo. Y la familia, los padres de Silvia, le creyeron. Como cualquier persona con dos centímetros de frente lo hubiese creído. Pacha Pérez era un don nadie al que le encajaron el crimen. ¿De qué manera? Y lo torturaron. Después tomaron la aclaración y a otra cosa. Le dio en perpetua un juez que se llamó Bernardo, o se llama, no sé, Bernardo Fisore. En el año 84 le dio en perpetua al Pacha Pérez. ¿Sabe una cosa? Después salió en libertad con una conmutación, un perdón que le dio el entonces gobernador Dualde. La familia de Silvia hasta le dio de comer al Pacha Pérez. Porque nunca pensó que pudo haber cometido este crimen. Un crimen que para ellos está impune. Lamentablemente el papá de Silvia falleció. La mamá, Adela, tiene 74 años y está acá. ¿Cómo le va, Adela? Bien. Nosotros no nos olvidamos, ¿eh? Sí, eso me gusta. Que esté siempre presente. Por eso tuvo usted la enorme gentileza de venirse para acá, cosa que también le agradezco infinitamente. Nosotros no nos olvidamos, no nos olvidamos del crimen, de la carita de Silvia, de las tremendas barbaridades que hicieron en la justicia. Pasaron 35... ¿Usted tiene 74? 74. ¿Cómo le hago yo una entrevista a usted? No le puedo hacer una entrevista. Dígame lo que quiera. Que todo lo que dijo es verdad. Todo lo que dijo usted es verdad. Tal cual. Pero que el juez ya no está. Ah, ¿no está? No. ¿Sabe cómo lo lamento que sea verdad, no? Me hubiese gustado equivocarme en una, en esto. No, en nada. En nada, porque el Pachas no fue. ¿El Pachas no fue? El Pachas no fue. No. No entró a mi casa. Y la reconstrucción que hicieron tampoco existió, porque todo mal. Ustedes vivían al lado de su negocio. No, atrás. Ah, atrás. Atrás. La familia tiene, iba a decir, un restaurante, ¿no? Sí, atrás teníamos el restaurante adelante y teníamos el departamento atrás. ¿Se usó una cuchilla del propio restaurante? Sí. Ahí vemos imágenes del Pacha Pérez en un traslado. Insisto, era un poligrillo al que agarraron. Agarraron a dos. Uno se les... Insisto con esto porque, a ver si tengo el nombre acá, si lo llegué a anotar, el nombre del otro. Me parece que no. No, es un exboxeador. Sí. ¿Eh? ¿Un exboxeador? Sí. No hace falta que haga el esfuerzo de acordarse del nombre de este tipo, pero bueno. Quedó libre porque... No, confesó. Escúchame, hermano, ahí se dio en cuenta, no lo podemos mantener, no podemos mantener esta mentira porque el tipo estaba en cana cuando mataron a Silvia. En cambio con Pacha, es un vagabundo, es más, sí, más, encajáselo a este. ¿Usted le dio de comer al Pacha? Yo le di, cuando él salió, le conseguimos una casa para vivir y le dimos de comer hasta que él murió. Y le daba ropa, porque él siempre estaba con la ropa sucia porque dormía en el piso como en la cárcel. ¿Seguía durmiendo en el piso? Sí. ¿Y qué le decía al Pacha? Que él no fue, que lo torturaron, que él nunca había entrado a mi casa. ¿Se lo quisieron sacar de encima el tema lo más rápido posible? Sí, porque tenían que salvar el honor de la policía. Es lo que dijo Guerrero, yo no lo voy a calificar, está acusado de ser asesino de Bernardo Alberte, que fue ex delegado de Juan Domingo Perón hace muchos años, es una causa que está todavía en vigente, creo que la tiene el juez Rafecas. Este es un represor. Este tipo fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en la época en que mataron a Silvia. Y yo no sé si está bien, si es pertinente preguntarle esto a tantos años, pero bueno, si lo tengo que preguntar, ¿usted qué cree que pasó? Que Silvia descubrió algo de una persona, porque en mi casa lo único que habían revuelto eran todos los libros de Silvia. ¿Los libros? Los libros y las carteritas que lo habían dado vuelta. Después no faltó nada y no tocaron el placar, no tocaron nada. Todos los libros de ella del colegio, porque ella tenía algo que encontró y que comprometía a alguien. ¿Ella tenía un novio? Tenía, sí. ¿En esa época estaba de novia o había tenido? No, había tenido. ¿Había tenido un novio? Había tenido. Pues se habló de todo, hasta se habló de droga. Sí, posiblemente. Ah, es una cosa que usted no descarta. Sí. Que ella descubrió algo que con eso ella lo tenía agarrado o no sé, algo de eso. Pero era que en ese momento la droga no... No, año 81, no, nada que ver con lo que después fue lamentablemente para todos, pero bueno, nada que ver con lo que después fue. Bueno, ahí le estamos viendo a Silvia a pleno. Tenía 17 entonces. 17. Había cumplido el primero de abril. Y usted me dice que le revolvieron los libros, o sea, ella es estudiante. Sí. Estudiaba. Sí, sí. Estaba en la secundaria. Terminaba quinto año. Terminaba quinto, claro. 17 termina quinto. Sí. Qué raro eso. ¿No sabe que no lo sabía lo de los libros? Sí, los libros, todos los libros de ella, todo, todo lo habían. Lo habían, le habían sacado de la mochila, todo. Y las carteritas, dieron vuelta las carteras de ella, todo eso. Las carteritas de ella. Sí. Ustedes habían salido, con su marido habían salido. Y yo... ¿Eso fue de noche esto? Sí, fue de noche. Habían abierto un café hacía pocos días. Y habíamos ido... Había un cumpleaños en el restaurante. Ah, ah. Y unas chicas que festejaban el cumpleaños me invitaron que vaya a tomar un café. Y yo demoré ni una hora. Porque le dije a mi esposo, como la había dejado sola, que me lleve. De vuelta a casa. Ah, claro. Y cuando me lleva a casa, yo iba con una amiga, que se quedaba a dormir en casa esa noche, porque los papás estaban en Buenos Aires. Sí. Y bueno, y entonces entramos y cuando yo entro, veo la cortina del lavadero afuera, que flameaba. Que flameaba. Y ya me asusté. Y no sé qué pasó con mi esposo, porque él se fue y volvía. Pero en ese momento dio marcha atrás. Dice, ay, no pregunté a las chicas cómo entraron. Y volvió y tocó el portero a ver cómo habíamos entrado y sintió los gritos míos. Yo no podía abrir la puerta, insistía porque no podía abrir la puerta. ¿Estaba cerrada la puerta? La puerta estaba cerrada y yo encerré a alguien adentro de mi casa, antes de irme. ¿Usted cree que el asesino estaba allí cuando ustedes salieron? Claro, usted cierra la puerta con llave. Y bajó y entró por atrás porque teníamos una puerta del departamento que venía del depósito. Y esa puerta estaba siempre abierta porque estaba todo cerrado, era un patio cerrado. Y bueno, yo cerré todas las puertas y me fui. Sí, claro. Y la ventana la rompieron porque la habíamos pintado hacia poquito y no habría para adentro, sino habría para afuera. Hacia afuera. Y rompieron la falleva de la ventana para poder salir. Y habían puesto después una silla para volver a entrar porque el cuchillo lo fueron a buscar al restaurante. Ah, ya lo entiendo, ya lo entiendo. ¿Hay un nombre que a usted, no me lo diga, hay un nombre que a usted le viene recurrentemente a la cabeza? Todos los días. ¿Hay un nombre? Sí. Todos los días. ¿Vive? Vive. Tiene familia. Un crimen perfecto. Sí, un crimen perfecto. No es un caso frío, ni es un caso viejo. Que diga caso viejo que no viene más este programa. Porque para la señora está tan caliente como el primer día. Y sabe que a poco de ver las circunstancias del caso, está caliente para cualquiera. No es un cold case, no es un caso frío. ¿Usted tiene, siempre tuvo ese nombre? ¿Usted tiene, siempre, y la policía también, y la gente de Mar del Plata también. Todo Mar del Plata lo sabe. Esto, usted tenía en la casa y el negocio en Luro al 5.000 y pico. Al 5.200. 5.200. ¿Usted está sola ahora? Sí. ¿Fue, era su única hija? Sí, pero tengo otra. Ah. ¿Me quiere contar? Sí. La doté al año que falleció Silvia. Y ahora tengo tres nietos. Ah, no me digas. No estás sola. No estoy sola. No, nada, nosotros, este, lo único que podemos hacer es volver a poner esto como si fuese una noticia del día. Para mí es de todos los días. Por eso. No nos gusta lo que pasó. No nos va a gustar nunca lo que pasó. La prepotencia, el usar el sistema para zafar, para cerrar un caso, porque, para no comprometerse, eso no nos gusta. Nunca nos va a gustar. El que mira este programa pensando que nosotros en algún momento podemos ser complacientes con cualquiera, se equivoca de medio a medio. No somos complacientes con ninguno. Somos críticos. Y tratamos de contener a las víctimas o, cuando las víctimas son mortales, a sus familiares. No hay ninguna historia que sea vieja. ¿Por qué esa fue esa persona? Yo pienso que si era por la droga, por la droga, por gente que lo ayudaba. ¿Era conocido de Silvia? Sí. Y yo mucho no hablé en ese momento porque tenía sobrinos chiquitos y tenía muchas cosas. Y entonces, también no me dediqué mucho a los medios, porque no es como ahora. En el año 81 era muy diferente. Entonces, cuando venían los medios, medio que yo estaba con temor de hablar. A lo mejor por eso tampoco se llegó a la verdad. Que eso me arrepiento mucho. Es una época distinta. Sí. Abel, era una época distinta. Una época, qué sé yo, había represalias. Por meterse o por decir cosas que a la autoridad de turno no le gustaba. En fin, no estoy disculpando nada, pero tampoco quiero, trato de que no sienta tanto el peso de no haber tenido más comunicación. Pero eso a veces digo, por no hablar, por callarme, pero bueno, había cosas que no era como ahora. La droga en ese momento era tabú. Sí, era un tema tabú. Y bueno, entonces no podía hablar. Pero siempre la droga causa muerte. Causa muerte. Bueno, este... Yo le agradezco. Tengo que reiterar las gracias. No, yo le tengo que agradecer que siempre, y me gusta que Silvia siempre esté presente. Sí, claro. Me gusta que siempre esté presente. Claro. Es el mejor homenaje a su memoria. Sí. Yo le agradezco mucho. Yo le agradezco muchísimo. Que tengas un cachito acá sentada, que ya la van a acompañar. Muchas gracias. A usted. A usted. A usted. Bueno. Señores, este... No, no, no hay casos antiguos. La máquina del tiempo es un recurso para tratar de contarles más historias. Simplemente eso. Digo, nada. Vamos a... Quedaron algunas cosas que tienen que ver con la actualidad. Porque bueno, si bien la semana se lo llevó casi todo el caso de la ruta del Inigo acá, hubo otras noticias que bien vale la pena, perdón, repasar. Entonces, mire la mano, mire la mano, barrida. Nacho, vení. Ya, con las dos manos. Este... Dos casos, Ricardo. ¿Cómo lo llevaste estos dos sábados? Contá. La verdad que bien, se te extraña, se te extraña. No, no, no me adules. Se extraña, se extraña. Hay que bancarse esto, ¿eh? Se extraña, es complicado, es complicado. Bueno, contame las cosas de estar riendo en el control porque son... Bueno, un día te voy a contar algunas intimidades. Bueno, contame la semana. ¿Qué me vas a contar? ¿Callejero? ¿Qué me vas a contar? Mirá, te voy a contar dos noticias. Que una realmente es terrible y otra tiene que ver con el programa, Ricardo. No. Otra tiene que ver con el programa. Que habla... ¿Y por qué no empezar por esa? Vamos a empezar por esa, entonces. Mirá, el fin de semana pasado estuvo sentada en este lugar donde estaba la señora Florencia Pereira Blanco. Una chica de 22 años. Sí, sí. Lo vi, yo lo vi. Estaba con Valdeciente, pero lo vi. Que tiene una nenita. Ella es una chica que su tío, lo ha denunciado en la justicia, la abusaba y la violaba desde los 4 años hasta los 16. Ella va a los tribunales de San Martín, le pide al juez Nicolás Esquiabo y también a los fiscales Costa y Marini de la UFI 14 de San Martín que lo detengan al tío. Ahí tenemos la imagen de ella cuando vino aquí al programa. Que ahora tiene 19 años, ¿no? Sí. Ella nos contó que este hombre era como su papá, que compartían las vacaciones. 22 años. Que lo amenazaba con no mirar más a los primos y a la familia, que la drogaba, que la psicopateaba. Sí. Que ella declaró muchísimas veces y que hizo cámara Gessel y que él solamente declaró una vez y que el otro día hasta lo había detectado en la zona del colegio donde van los hijos de él, sus primos. Sí, señor. Conclusión, Ricardo, luego de la nota que nosotros hicimos, este hombre se vio realmente acorralado y se presentó el miércoles. Se entregó. Se entregó. Se entregó. Mirá, después de la nota aquí en el programa. Bueno, está bien. Se entregó, los abogados le dijeron que no tenía otra opción. Está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal y corrupción de menores agravado. El hombre se llama Sergio Gustavo Coria. Un hombre que es el tío de ella, que trabaja en una empresa automotriz y que tiene familia. Así que realmente nos sentimos reconfortados que hayamos podido ayudar a una víctima. Sí, no castigar a un tipo, sino ayudar a una víctima. Ayudar a una víctima. Una joven mamá de 28 años, con tres hijos, el más grande tiene 11, el más chiquito tiene 4 años, desaparece, ahí tenemos la foto de Micaela, en el barrio 2 de Abril, va a llevar al sobrino al jardín de infantes, desaparece el 23 de marzo, no hay ningún tipo de rastro de ella, y la terminan encontrando cerca de la ruta 40, detrás del supermercado Diarco, la encuentra un baqueano que estaba paseando su perro. El cuerpo estaba realmente en un estado de descomposición muy avanzado. ¿Se sabe que la data de la... si fue... se levantaron mucho tiempo antes. Mirá, Ricardo, el cuerpo estaba realmente muy complicado. Estaba... Muy descompuesto. Está bien, está bien. Tuvieron que llevar toda la unidad de criminalística de la policía, de la provincia, la reconocieron por el pantalón, un pantalón rosado, zapatillas negras que tenía. Estaba muy mal. Tomaron muestras biológicas en el lugar, para estudios de ADN e histopatológicos. Tuvo que trabajar una entomóloga, que es la que toma el registro de, por ejemplo, la tierra del lugar. Porque, ¿sabés cuál es la sospecha? Que a esta joven mamá la tuvieron en otro lado y la tiraron en ese lugar. Ah, mirá vos. Ahí no se puede saber si hubo agresión sexual. Todavía no. Ese es un tema. Esa es una suposición, no nuestra, de la investigación. Ahí está el lugar donde... Ah, bueno, ahí lo ven en el graf. Sí. Acá apareció muerta. Dice el graf. Bueno, en fin. Mirá, Ricardo, pudieron comprobar que la asesinaron a golpes, que tenía por lo menos una puñalada. Y hay un dato que sorprende y mucho. ¿Pudieron tomar una muestra dactilar de ella? Sí. Le pidieron para cotejar al registro nacional. No servía la muestra. Tuvieron que ir al hotel donde ella trabajaba, donde vos cuando entras a trabajar apoyás tu dedo pulgar. Sí. Y con esa muestra del hotel lograron ver que se trataba de ella. No es la primera muerte de estas características que pasa en Bariloche. Ojo con esto. Ruth Sagut murió en el barrio Fruticiar. Natalia Báez en el viejo camino del aeropuerto. Sí. Las organizaciones sociales que vienen reclamando una fiscalía especializada en violencia de género se reunieron con la procuradora de Río Negro, con Silvia Vaquero de Lascano. Le pidieron justamente que haya un lugar especializado. Y esta historia, Ricardo, está abierta. ¿Quién mató a esta chica y la dejó enfrente del barrio donde ella vivía? ¿Tiene que ver con alguien que la conocía y manda un mensaje? Porque esta chica, por ejemplo, estaba separada, tenía un marido nuevo, etc. ¿O tiene que ver con alguien que está asesinando mujeres y, lógicamente, está cometiendo un delito sexual? No lo sabemos. El tema está en desarrollo y me parece que la historia no está terminada. Bien. ¿Tenés algo más? ¿Me dejás decir una cosa? ¿Qué te parece? No, no, del tema este, bueno, nada, está en desarrollo, quiere decir que las posibilidades están... Es una palabra, no saben para dónde disparar, no están. Claro, trae una cosa, los funcionarios le dicen, no descartamos ninguna hipótesis, es que las tienen todas. Y el que las tiene todas no tiene nada. Y sí, tiene esta, 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 y esta, no tiene nada. Y la familia no está conforme con el trabajo del fiscal y del juez, ¿eh? Bueno, yo me acuerdo de haber viajado hace unos años, por casos parecidos a este, y bueno, la policía de Río Negro es, la policía de Río Negro iba a decir, es tal cosa. En realidad, la policía en todas partes. Porque hay que preparar a la gente para investigar delitos. No se le puede dar al tipo que, que nada, que sale a la calle a patrullar y después se mete en una casa, se encuentra un cadáver y se pone a investigar. No, no se puede. Bueno, listo, creo que nos vamos. Nos vamos, Ricardo. Déjame decir, escúchame, déjame decir que el caso Cromañón se terminó, el caso se terminó, el caso Cromañón judicialmente, y que Fontanet está preso. Bueno, por allá, pará, voy a dejar esto acá. Te jala, te lo custodia. Vamos a hacer los líos de siempre. Hacemos custodia, hacemos custodia. Sí, me voy a ver a Miguel. ¿Cómo te va, Miguel? Mirá, Ricardo, esto es lo que imaginé yo, lo del caso Chicone. Sí, el caso Chicone, lo que estábamos hablando recién con Adela, con la mamá, es de caso que es una justa injusticia. Los romanos llamaban justa injusticia un caso como este. La justicia lo da como resuelto, pero resulta que no está resuelto. Exacto. Muchas gracias, Miguel. Bueno, señores, se acabó, se acabó, Cámara del Crimen, como dijo cierta vez un fiscal que trataba del delito de lesa humanidad, son delitos que están en el Código Penal, hay que investigarlos. Lo de la corrupción financiera, los crímenes, la violencia de género, esto es Cámara del Crimen. Les agradezco muchísimo que nos hayan seguido en la edición, en la emisión de hoy. A todos los que nos siguen, chivediamo, fuera una semana, arrivederci. Cámara del Crimen Cámara del Crimen